Preocupados y sin poder borrar la pesadilla por la que ha sufrido su hija, así vive esta familia, que reside en la barriada nubense del Torrejón. Lo peor es que los recuerdos vuelven cada vez que se asoman a la ventana de su casa. Apenas unos 50 metros vive su agresor, el mismo que reconoció en un juicio haber agredido sexualmente a una niña de 8 años. Detalles que él tenía con la niña, le quitaba de irse con amiguitos, que se fuera con niña, de una manera que no me agradaba. En fin, por detalles, hasta que llego a sorprenderlo. Y a raíz de ahí, pues nada, me quedo bloqueada. La niña me cuenta algo, me dejo más bloqueada todavía. Por este motivo fue condenado dos años de prisión. Un acuerdo con la Fiscalía le ayudó a librarse de pisar la cárcel. Sin embargo, dos sentencias de lo penal lo condenan a cerca de un año de cárcel por quebrantar en varias ocasiones una orden de alejamiento. La primera por un quebrantamiento, tiene un año de prisión antes que se jodara el juicio de mi niña. No, miedo no tengo, ni me voy a esconder. Yo lo que quiero es que se cumpla lo que tenga que cumplir. Y este es el hombre donde llega a estar, en la cárcel. La abogada de la familia de la menor lamenta que un hecho similar a lo ocurrido con la pequeña Mariluz Cortés permita que aún el agresor esté en la calle. La que se tienen que revocar son las de los penales, que en las ejecutorias, por retraso en las ejecutorias, igual que pasó con el tema Mariluz, que no se ejecutó esa sentencia. Este señor sigue en la calle y existen, creo que son tres, al menos tres, y no sé si una cuarta, denuncias en trámites por más quebrantamiento. En el Torrejón se respira una calma tensa. El pasado domingo tuvo que intervenir la policía para evitar un enfrentamiento entre la propia familia, ya que el agresor es tío de la menor. El domingo hubo un atercado y mi hija me la tuve que llevar al hospital con un ataque grande y tiene mucho miedo. La niña tiene mucho miedo y tiene miedo, pero miedo de que piensa que nos pueda pasar a nosotros algo. Cada día, agresor y víctima, se ven las caras. Según la madre de la niña, el pederasta, siempre está a la ventana. En el entorno familiar han evitado alterar la vida de la menor, pero eso sí, siempre que sale, lo hace acompañada. Mi hija, cuando no tiene que usar la cruz, yo. Mi hija no tiene nada donde se tiene que esconder. Mi hija no ha hecho nada. Si va a comprar, va a comprar, va siempre acompañada, nunca va sola. Va con sus primas. O si yo no va con las primas, pues viene conmigo o viene con mi mujer. Hemos intentado conocer la versión de la familia del condenado por abusos sexuales, que han evitado a toda consta poder grabar la fachada del inmueble. Han declinado a hacer ningún tipo de declaraciones ante las cámaras, aunque han querido dejar claro que no todas las acusaciones son ciertas.